Victoria García Jolín, directora de arte de la Anelista Algarabía. Ella es diseñadora gráfica, egresada de la Universidad Simón Bolívar, especializada en diseño editorial desde 1988. Directora de arte en Grupo Medios de 1990-93 y en 2001, al lado de María del Pilar Montes de Oca, funda la Anelista Algarabía. Ensayista, cuenta con estudios de apreciación musical, museología e historia del arte. Pero además, es una persona que ha puesto en juego todos sus conocimientos y su experiencia en servicio de la literatura. Entre sus libros se cuenta, curado, café cargado en 2010, Chocolate sin Culpa, en 2015, El libro de las letras de la A a la Z, en 2011, Para Amar el Arte, en 2006, en coedición con la Universidad de Aguam de Xochimilco, y su más reciente trabajo que es Cuentos de Armario, que es una suerte de antología en la que reunía sus trabajos que venía guardando a lo largo de tres décadas. Bienvenida a la obra. Gracias. Bueno, somos tan poquitos que de todo el mundo no sé si se necesita esto, pero vamos a ver qué sale. Buenas tardes, gracias por estar aquí en viernes, después de comer, con la flojera que nos da, y con el calor que hace, que ya sé que para ustedes es poco, pero para mí no. Yo vivo a 21 grados y ya eso es, eso ya es too much for me. Y eso, ahorita que vi su huipil, me recordó al de Yucatán, que estaba acostumbrada, yo vivía en Mérida y estaba acostumbrada a los calores, pero esas cosas uno no se acostumbra nunca. Pero bueno, preparé una ponencia sobre cómo nos volvemos lectores. Este realmente es un tema que es crucial para la educación, para el futuro, para incluso hasta para la industria editorial, saber pues que lo que uno hace o quiere hacer o quiere plasmar o quiere comunicar, no importa de qué tema sea, necesitamos de la palabra escrita. Entonces, bueno, voy a empezar un poco por esta pequeña advertencia que me encontré ahí en internet. La lectura perjudica seriamente la ignorancia. Cualquier cosa que leamos y si ponemos tantita atención, se nos queda, se nos queda y nos va nutriendo y es importante que las cosas que vayamos integrando a nuestra vida por medio de las palabras sea algo valioso de tener, porque todo lo que conocemos en la vida por el radio, por lecturas, por lo que nos cuentan los amigos, pues todo ocupa una parte de este disco duro que tenemos aquí y de repente a mí me da coraje cuando me acuerdo o empiezan a cantar una canción que odio y me sé. Y dije, ¿por qué diablos debería acordarme de un poema en vez de una canción que no me gusta para empezar o que considero que es malísima? Pero bueno, suele suceder porque las cosas, pues así funciona la memoria, lo que más repetidamente vemos o en lo que más repetidamente estamos en contacto es precisamente lo que más fácil está de recordar. En cambio, por ejemplo, un libro que leímos una vez hace mucho tiempo, pues igual nos acordamos un poco de qué iba la historia, si es que nos acordamos. Ahora preparando la conferencia les preguntaba a todos mis amigos en Facebook cómo se hicieron lectores y todos más o menos empezaron ahí a desempolvar, ahí a hacer que corriera el disco duro. Y yo también me empecé a acordar cuando leí, por ejemplo, una novela que es un bestseller, supongo, y no tengo idea quién es el aductor, que se llama En coma y luego hicieron una película. Y me acuerdo medio de la trama, pero no me acuerdo, ya ven, ni del autor. Ni siquiera me acordaba que lo había leído, entonces así es como funciona la memoria. Pero bueno, después de este preámbulo, pues esta es la presentación oficial. ¿Cómo nos hacemos lectores? La verdad es que es una… cuando le puse la pregunta a la conferencia, dije, seguramente voy a encontrar ahí, yo sé cómo uno termina convirtiéndose en lector, pero luego ya me di cuenta que no es cierto, ahora tratando de contestarla. La verdad es que no sé, no sé cómo nos hacemos lectores, solo sé que unos sí se hacen lectores y otros no se hacen lectores. Entonces, pues aquí vamos a tratar de dilucidar la experiencia para ver qué procede o qué sucede con los que sí se vuelven lectores, a ver si copiando o imitando su caso histórico, pues nosotros podemos replicarlo y convertirnos nosotros lectores y convertir a nuestros cercanos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros mejores amigos en lectores también. Bueno, pues para la frase que abre esto, empecé a sacar frases de todos los escritores que por supuesto aman los libros y viven de los libros y les parece que los libros son las mejores cosas que hay y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es los libros hacen libre al que los quiere, Vicente Espinel. Y ciertamente hay algo de libertad, en un libro un escritor siempre dice, ahora que trato con tantos, que cuando escriben pues ahí está la absoluta libertad, igual hasta pueden matar a un personaje y pues si la historia lo amerita, pues matan al personaje y así se conducen perfectamente bien en su vida normal, y se desquitan con los personajes o subliman las cosas. Entonces, ciertamente, y nuestra imaginación también, cuando leemos que se va para donde sea o como… o alguna vez leí, no sé si recuerdan la novela de Michael Lende, Momo, no es cierto, La Historia Sin Fin, porque de lo que me acuerdo es de La Historia Sin Fin, que había un dragón blanco que volaba y no sé qué, entonces cuando vi la película dije, así no era mi dragón en la cabeza, o sea, era totalmente distinto y fue espantoso, y yo creo que muchas de las críticas de esa película es porque cada quien tenía su propio dragón en la cabeza, y claro, no te va a gustar el que no era el tuyo, porque el mío es el mío, pero a ver, plásmalo, ¿no?, y que pongámonos todos de acuerdo de cómo era esta cañón, entonces ahí está la libertad, ¿no? Bueno, las tendencias ineludibles de la vida nos llevan a dos cosas que son una condición súper dramática de los tiempos actuales, y no son tan recientes, porque este libro que consulté de Ott Leijer tampoco es una cosa tan reciente, que es la minimización del esfuerzo. Nosotros vivimos y del hombre, naturalmente, por que así es su vida, así es como tenemos, tendemos siempre a la simplicidad, simplemente la escritura, cuando era pictográfica, pues era un dibujo para cada cosa, después para crear conceptos, pues se usaban dos o tres dibujos que se iban sumando, y después, pero eran demasiados, es como la escritura china, que tiene cualquier cantidad de signos, nada más para la escritura corriente del día a día se tienen que aprender 600 signos, nosotros con 26 letras ya tenemos suficiente, y yo no sabía ni cuál va una B o la otra B, y los chingados acentos nunca están donde tienen que estar, etcétera. Entonces, tendemos, justamente llegamos a esa simpleza del abecedario, porque tendemos al mínimo esfuerzo, y hoy día, gracias a la tecnología, pues todavía ese esfuerzo se minimiza más, en vez de escribir aquí, pues estoy ahí con el aparatito, como decía René, el payasel, todo el tiempo estamos metidos en eso, ahorita estábamos esperando, cada una las dos ahí metidas en el teléfono, porque, pues entonces ya todo el ejercicio es con el dedito índice, y la otra es la optimización de las posibilidades, también gracias a la tecnología, tenemos más posibilidades de hacer cosas, y sabemos y las demandamos. Y esto sería una buena combinación, si a esas posibilidades tuvieran todas un buen aterrizaje, el asunto es que queremos buenas posibilidades, o muchas posibilidades, para cosas que no necesariamente nos enriquecen, sino que nada más es algo que no conduce a nada bueno. Entre otras, vamos a hablar de datos espeluznantes de México, que, y esto ha crecido, porque cuando di esta primera, bueno no, esta conferencia no, pero di otra que también habla, empieza por la cantidad de lectores que hay en México, el promedio era de 2.9, y ahora ya crecimos a 3.8 libros por año, y eso, eh, nada, nada. ¿Quién ha leído un libro este año? Eso, mira, 3, ¿no? ¿Quién leyó dos el año pasado? Tres, cuatro, cinco, entonces los que leen alzan la mano, los que no leen no alzan la mano nunca, entonces está muy mal, porque este promedio llegamos, o sea, tenemos ese promedio que crece porque los que leen crecen el promedio y los que no leen no crecen el promedio, es decir, nunca se meten a la lectura y hay que averiguar por qué. Va a empezar, México es un país de lectores visuales, incluso las revistas, que es lo que más reportan en los estudios del Inegi, que se lee, lo que hacen para leer las revistas es, ojearlas, leer los títulos, los highlights y los pies de foto, y también hay de revistas a revistas, porque ahí están las de chismes y las de las TV Notas y esas cosas, que la lectura es verdaderamente una vacilada, no nos cultiva. Lo importante de leer, de emplear ese tiempo, la lectura es, quisiéramos que todos leyéramos cosas que realmente nos enriquecieran, que nos dieran criterio después, que nos enriquecieran como personas. Un mexicano, según esta encuesta, dedica en promedio 38 minutos a una sesión de lectura. En 38 minutos, alguien que no está muy habituado a leer, pues se avienta 20, 25 páginas, alguien que está más habituado a leer, pues se puede echar hasta 40, 50 páginas, dependiendo de sus competencias. Y, por supuesto, terminar un libro de Thomas Mann, que tiene mil, pues nos llevaría todo el año. en sesiones de 38 minutos, la verdad es que es muy poco. Y también, pues esto, todas estas son cosas como promedio. Pero fíjense, 45 de cada 100 personas ha leído al menos un libro al año. Y esos son los que hacen el promedio. O sea, 45% de la población es lectora. No necesariamente lectora en grandes cantidades, pero por lo menos es lectora. Entonces, 55% de la población, de 120 millones de mexicanos, 55% no leen ni aunque le den de golpes. Además, leen diarios, revistas, blogs, que también es lo que empezamos a tener la dudosa información que leen. Y 70% de los lectores, es decir, de esos 45%, ya vamos a hablar que tampoco son todos, dicen o afirman que comprenden lo que leen. En cambio, 30% no comprende lo que lee. Es decir, se sopló con mucho trabajo una novela y no entendió un carajo. Es súper alarmante, porque quiere decir que tenemos vicios profundos desde cómo nos enseñan a leer y para qué nos enseñan a leer. que realmente esa es mi hipótesis del problema de que no nos hacemos lectores porque nos enseñan a leer de mala manera. Bueno, la lectura de los libros por placer, porque aparte de estos números estamos hablando de todo tipo de lectura, es decir, la que no nos encargan o que no tenemos que hacer para hacer una tarea, una investigación o algo, es decir, que yo veo un libro y digo, lo voy a leer de motu propio, perdón, solo es practicada por 43% de la población, todavía menos que los anteriores. 65% de los lectores lee revistas y lo que más leen supuestamente es literatura, después materia de… o materias o cosas que tengan que ver con la profesión, es decir, estas ya no son lecturas por placer, casi siempre son por investigar o hacer una tarea, concluir un proyecto, cosas de autoayuda o superación personal, cultura general, ay, me comí la L, perdónenme, manuales o guías, que esas realmente para instalar la tele la leen y punto, se acabó y otros quizá que sean otros, pero todavía arrojó ahí un porcentaje mínimo. Entonces, quiere decir que realmente la lectura por placer está en la literatura, la literatura que tiene novelas, cuentos, poesía, ensayo, tiene todo tipo de narrativa, hoy día que estamos en la época donde todo es híbrido, la hibridación, justamente el viernes pasado que presenté Cuentos del Armario, la escritora Teresa Day que estaba a un lado mío decía que eran híbridos mis cuentos, porque uno, según yo eran minificciones, dijo, este es un ensayo y unos poetas me dijo, este no es una minificción, este es un poema, dijo, bueno, total yo escribo, ustedes pónganle la etiqueta que quieran, pero cae dentro del asunto de la narrativa. Pasamos, la que sigue, los libros son como los amigos, no siempre es mejor el que más nos gusta, pero bueno, ahí el afecto tiene mucho que ver, entonces siempre nos va a ser gratificante el libro, cuando lo estamos leyendo, se vuelve tu compañero y vas con él y luego vas registrando todo lo que te pasó, se cayó el café, anotaste algo por allí, te gustó y subrayaste algo, etcétera, entonces si es como un amigo se queda ahí con una buena parte de ti. Entonces yo intuyo que leer es una actividad que implica una serie de factores tan variables que arrojan resultados y símbolos y vamos a ver qué tantos factores hay. Para empezar, tenemos herramientas, práctica y un esfuerzo que se hace para leer y influye más de lo que se supone, o sea, todas las herramientas disponibles para leer, es decir, haber aprendido a leer bien o no tener un problema con los ojitos, por ejemplo, yo que soy disléxica, no les puedo contar el trabajo que me costó aprender a leer y el esfuerzo que resulta no solamente de sentarte a leer la energía, sino hacerte la disciplina, el tiempo, el momento para dedicarte a leer. Y aquí les puse unos pantallazos, pasas la que sigue, unos pantallazos de… estuve preguntando en Twitter por qué no leemos, porque en Facebook pregunté por qué leemos, me contaron unas historias hermosas, pero en Twitter pregunté por qué no leemos, dice que en la escuela la lectura se impone como una obligación y no como un gusto, un hobby, o dice aquí otra persona, es la falta de la habilidad lectora, ya no entendemos ni comprendemos un texto por fascinante que sea y como no lo entendemos, pues nos parece aburrido y dejamos de leer. Esta seguro es de esas que deja todos los libros a la mitad, ¿no?, empezados, porque puede ser que la palabra entender no sea necesariamente lo que está pasando, sino que todo el tema de lo que está platicando el libro no es el adecuado, o yo no estoy leyendo en el momento adecuado, o no tengo el bagaje cultural para entender o para poderme imaginar, ¿no? El dragón de ese fujur, pues sí lo pudimos, porque todos teníamos un dragoncito en nuestra cabeza, pero si estábamos leyendo cosas que no tienen como mucha relación con nuestra vida, pues también va a ser muy difícil conceptualizarla y ver esas imágenes en la cabeza. Además, se necesitan una serie de prerequisitos para poder leer, para empezar, saber leer, ¿no? Primero el ABC y entender las palabras, pero una persona necesita inteligencia, atención, que eso es algo realmente escaso en estos días, porque nuestra atención se dispara en todos los medios, en todos sentidos, en las plataformas, en la internet, en la inmediatez. Entonces, estamos acostumbrados a escanear, no a leer, ¿no? Pasamos, 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 eso no me interesa, no me interesa, no me interesa, lees tres renglones y tres renglones. Entonces, no te quedas ni un minuto en una sola cosa, entonces estamos acostumbrados a que nuestra atención no está acostumbrada a concentrarse. Para leer hay que concentrarse, hay que dejar de oír lo que está oyendo, hay que dejar de oler porque tienes que estar oyendo tus palabras, las palabras del escritor y empezar este proceso de imaginar y ver en la cabeza lo que nos están contando. Se desetan destrezas finas también, psicomotrices, se necesita la memoria, porque casi todo lo que leemos es una resignificación de algo ya conocido. Si empiezo a hablar de cosas que ustedes no conocen, me van a dejar de poner atención porque dicen ¿de qué está hablando? O si viene una persona y nos habla en otro idioma que no entendemos, pues también cortas la comunicación porque no entiendes cuando no entiendes. Entonces, la memoria lo que hace, o más bien las imágenes narradas, lo que hacen es evocarnos cosas. Evocación es traer a la mente algo que ya estaba allí, regresar las cosas. Entonces, la memoria es súper importante, el sentido del ritmo, la coordinación y por supuesto la visión. Imagínense cuando estamos leyendo, no solamente estamos leyendo el texto, el contenido, sino que estamos usando un código y lo estamos descifrando en ese momento. Sabemos que tenemos 26, 27 letras y que suenan diferentes si tienen un acento o que tienen una serie de marcaciones, si tienen una mayúscula es un nombre propio o si hay unos signos de interrogación tenemos que entonar distinto porque es una pregunta. Eso lo hacemos instantáneamente pero entonces va en dos, al mismo tiempo nuestro cerebro está procesando dos cosas, el código, es decir, todo lo escrito, la sintaxis, las palabras, las letras, va poniendo una letra con otra y no leemos letras sino fonemas y lo hacemos rápidamente y al mismo tiempo vamos comprendiendo o tratando de comprender la historia. Entonces, todo mundo hace dos tareas al mismo tiempo en el momento que lee. Entonces, eso implica que esa memoria, o sea, esa habilidad para reconocer el código y poderlo decir claramente en nuestra cabeza es sumamente importante y el sentido del ritmo es lo que le da como la sustancia, la lectura, porque no podemos leer las cosas iguales porque no entenderíamos, si no entonamos la pregunta no entendemos que es una pregunta, por eso necesitamos en español nuestro signo de interrogación al inicio porque si no la entonamos bien y entonces al final después de tres renglones y esto ¿qué era? Una pregunta una respuesta o qué diablos y entonces no entendemos y por supuesto esto de hacer dos funciones es la coordinación y la visión muchas veces los padres no se dan cuenta de los problemas que puede tener un niño para leer que no necesariamente tiene que ver con la habilidad intelectual sino con la fisiológica con la vista ya ven ustedes que yo uso lentes bueno yo de chiquita no usaba lentes yo empecé a usar lentes como en la adolescencia pero cuando estaba en primaria me costaba un trabajo terrible leer cuando decían lectura en voz alta decía yo no por piedad la lectura en voz alta no empezaban todos a leer al tercer renglón yo ya estaba perdida me la pasaba tratando de localizar donde chingados iban todos total que por supuesto por estar haciendo eso pues no estaba oyendo lo que estaban leyendo todos García Yoli ¿de qué se trató la lectura? pues sepa entonces parecía yo la más tonta y nunca nadie se enteró que lo que tenía era dislexia y la dislexia lo que hace es que las letras brincan y de repente tú vas leyendo y brinca y desaparece la que ibas a leer o why not se mete la de abajo o la de arriba los monosílabos son los que más se meten entre las lecturas y entonces terminaba yo leyendo cosas incoherentes porque por supuesto no estaban en el renglón no estaban las palabras tres renglones después ya no entendía nada y me tenía que regresar al principio cuando me regresaba al principio entonces hacer una página para mí eran tres días ya dijimos hace rato que 38 minutos bueno para que yo hiciera esas 20 páginas pues por supuesto eran tres días y era un sufrimiento espantoso hasta que me di cuenta que era lo que pasaba ¿no? vamos para allá a la siguiente los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre está relacionada con la primera entonces justamente eso nos lleva a la que sigue que es ¿qué pasa cuando leemos? cuando leemos pasan cosas en nuestros ojos en la percepción en la leibilidad la leibilidad es la habilidad que tenemos para reconocer ciertos tipos de letra y por ejemplo cuando leemos la caligrafía de nuestras mamás ¿no? que te pone el recadito ¿quién sabe qué chingado le puso a la maestra? porque yo este tipo de letra no estoy familiarizada con ella o cuando vemos esas letras góticas de las invitaciones que decís ¿qué diablos es esto? porque parece como de otra aunque sean nuestras de nuestras mismas letras están configuradas de tal manera que no estamos acostumbrados entonces no tenemos la habilidad de reconocerlas pero sí tenemos la habilidad de reconocer otras la letra de imprenta la letra de los libros la que está en internet no tenemos ningún problema por reconocer varios tipos de A de formas de A la mayúscula la minúscula la redondita la que es como una bolita nada más con su colita o la que tiene es como un gancho con la colita etcétera entonces eso no tenemos ningún es decir nuestra habilidad nuestra leibilidad nuestra posibilidad de leer depende del ojo de reconocer las formas por supuesto lo de la visión lo que le estoy diciendo todos los que tienen astigmatismo tienen problemas para leer porque se pierden cuando cambian de renglón los que tienen biopía tienen problemas porque todo está borroso entonces por supuesto reconocer un carácter de otro esa habilidad para reconocer uno de otro no está no la tienen que construir y eso es realmente muy difícil y todo eso es un freno para leer mientras más trabajo me cuesta pues menos lo voy a hacer y además el cerebro pues está funcionando con la atención la comprensión el análisis la síntesis lo más difícil que hay en estos procesos del pensamiento es analizar leer y decir hombre ya leí que aquí decía que esto es azul pero ahora entiende o comprende para qué lo dije por qué lo dije cuál era el sentido cuál el propósito en la literatura muchas veces el escritor se va guardando para sorprendernos en el final se va guardando cosas y no nos va diciendo nos va dejando pequeñas pistas y si no ponemos la suficiente atención o no comprendemos qué es lo que está haciendo y vamos pescando cada cosa se invierte que se sacó de la manga la historia pero no muchas veces nos fueron dejando pistas que no entendimos después en la página suceden cosas cómo están diseñados los libros cómo están armados los libros tienen una estructura que es otro código que también conocemos perfectamente el título la página las notas a pie la capitular todas las cosas que hay en las páginas las reconocemos perfectamente yo ninguna maestra ha dado clase de este es el título y esta es la capitular y la nota a pie siempre todo el mundo se pregunta ¿cuándo voy a leer la nota a pie? cuando estoy leyendo me salto o me regreso o la hago de una vez cada quien lo lee como eso pero no se sigue derecho lo separamos el título el cuerpo del texto las notas a pie cambio por ejemplo los niños todavía no tienen esa habilidad de reconocer esas partes y cuando nosotros hacemos las sesiones de consejo de algarabía niños los cuando leen las páginas y ponemos textos que interrumpen como un highlight o les contamos algo en un recuadro los niños se siguen parejitos de regreso aunque se le ha quedado al renglón a la mitad y supuestamente hay un código de tipografía donde le está indicando pues no sigas leyendo para allá porque es otro tipo de letra de otro color y está encerrado en un recuadro sigue leyendo donde está el mismo tipo de letra claro no hay una instrucción así y nadie te dice eso entonces en lo que aprenden esa habilidad pues ya llevaron ya fracasaron en varios intentos y o que flojera o ya me regañó mi mamá porque me tardé o ya me regañó la maestra o ya quedé en evidencia como quedaba yo de a ver García Yoli que dije sepa la bola pues yo estaba tratando de encontrar donde iban todos y otra cosa es conocer además el lenguaje el significado de las palabras porque cuando no tenemos esa esa información entonces tampoco entendemos nada por más que sea en español lo que estamos diciendo o lo que estamos leyendo pues tampoco vamos a entender y a otra cosa es la legibilidad y la legibilidad es decir es una cualidad de las tipografías hay unas que cuestan más trabajo leer otras menos trabajo leer las cosas que están todas en letras inclinadas cuesta un trabajo espeluznante leer y los diseñadores les encanta poner así cosas hoy que es día del diseñador y yo que ya no soy diseñadora los vamos a criticar entonces hacen eso muy seguido y eso perjudica la lectura ¿de qué tamaño ponen la letra de cuánto espacio de repente no les ha pasado que se compran un libro o tienen que leer un libro para la tarea leíamos en esos de Porrúa de Sepan Cuántos que eran una tipografía chiquitita a doble columna así leí Crimen y Castigo es una novela así bueno en Porrúa son como doscientas páginas pero a doble columna de ocho puntos cada vez que yo cambiaba la página decía puy de aquí a qué va yo de aquí a acá entre las perdidas la dislexia y que no veía bien y que no reconocía los caracteres sino de veras Dostoyevsky es un gran gran escritor porque la leí toda completita ¿no? y me fascinó tanto que me acuerdo perfecto de cómo se llamaban los personajes y qué pasó y la leí cuando estaba en preparatoria eso fue hace muchos muchos años y es excelente es una novela excelente ¿no? entonces tenemos que superar ese asunto psicológico también ¿no? cómo nos enfrentamos a esas páginas horrorosas entonces los diseñadores deberían de seguir lo que decía Aldo Manucio que lo que tenemos que hacer es facilitar la lectura no complicarla ni estropearla y entonces los libros bien diseñados siempre nos van a facilitar la lectura cuando vean antes de comprar un libro rojelo y si ven esas páginas así todas negritas llenas de texto no lo compren no lo van a leer nunca se los juro va a estar espantoso leer así y te da una flojera infinita entonces de por sí que no tenemos el hábito y luego todavía nos metemos el pie nosotros mismos comprando libros inadecuados y luego está todo lo que pasa afuera todo esto pasó con nosotros nosotros y el libro ahora está todo lo que pasa en el exterior todos los estímulos que hay lo que nos lleva aquí yo puse son dos columnas porque hay estímulos y la memoria y el conocimiento que nos meten al libro que nos ayudan a enamorarnos de la lectura pero también está todo lo que es perjudicial y que todo y pasamos a la que sigue todos son los factores adversos entre las distracciones está pues por supuesto el ritmo de vida los horarios intrincados que tenemos hoy en día las distancias para ir y venir que debíamos aprovecharlas para leer en vez de estar en otro tipo de cosas los medios digitales que nos absorben ahora todo el día nos gastan las huellas digitales por cierto y los medios audiovisuales también estamos acostumbrados que todo esté en la ley del mínimo esfuerzo peladito y a la boca si hay una película de Harry Potter para qué chingados voy a leer los libros ¿no? mejor voy al cine y así muchas novelas pero nos perdemos de lo que consiste la literatura que es el uso y el manejo de las palabras hay un premio Nobel para la literatura porque las palabras el manejo de las palabras el que hace eso como Octavio Paz o como Borges o como cualquier escritor trabaja con las palabras como nosotros no tenemos la menor idea que se puede hacer y lo hacen de una manera espectacular y tienen un léxico y cualquier cantidad de usos de una palabra y de significados y nos llevan no solamente son las historias sino la plasticidad de las palabras lo hermoso que se ven lo hermoso que suena cuando van una junto a otra nosotros normalmente cuando hablamos pues no tenemos eso y si leemos cosas en otro idioma por ejemplo traducidas más bien cosas escritas en otro idioma traducidas contra la literatura escrita en nuestro propio idioma de verdad les invito un día que hagan un ejercicio así crean un cuentito por ejemplo de Chekhov que son muy entretenidos son cortitos contra uno de Juan José Arriola que también son cortitos el traductor nos transmite la historia traduce lo mejor que puede pero por supuesto no tiene el talento de Chekhov entonces nos transmite la historia pero las palabras se quedan cortas en cambio Borges digo Arriola como es su lengua natal nos enseña lo que es la plasticidad de la lengua la estética la belleza de la lengua por eso hay un premio nobel para eso y lo demás son óscares para la y entregan un montón y nada más hay uno de literatura y al cine le dan por cualquier cosa la actriz el actor el no sé qué el de los efectos el que nos la fotografía o sea muchas cosas después está la estigmatización que vamos a pasar por ella porque es realmente abominable la economía el pretexto de que los libros son muy caros puede ser que sí si somos adictos y queremos comprarnos ocho mil pesos de libros pues sí por supuesto que no pero la verdad es que hay libros y los clásicos que es lo que siempre se recomienda leer que hay que leer los clásicos están siempre en precios accesibles aquí Mariano que anda de feria en feria no me voy a dejar mentir que siempre todas tienen una colección de clásicos súper accesibles y los tipos de lecturas ese es el mayor de los problemas nos hacen cuando empezó es lo que digo que tiene que ver con la educación nos hacen estudiar que también no siempre nos cae la lectura adecuada en el momento adecuado de repente nos hacen o nos recomiendan un libro para el que no estamos preparados o no entendemos gran cosa yo como a los quince años leí una novela que se llama Más allá de la medianoche y mi mamá siempre dice que se quedó así y yo dije pues puta no sé si la uno debería dejársela leer porque era una novela muy fuerte donde una mujer pasaba unas aventuras bastante diabólicas bueno no diabólicas sino fuertes de cosas de la vida fuertes y yo claro a los quince años no entendí un demonio yo me seguí con la entonces pero oí el comentario de mi mamá y ella fue pues ¿dónde está lo que está fuerte? la verdad es que yo no entendía nada leí toda la novela y dije pues no le encontré tanto chiste que tanto que hablan estas y claro había infidelidades traiciones este cosas asesinatos pues por supuesto todo eso me lo salté así porque obviamente no entiendes ¿no? lo seguí leyendo porque quería el morbo quería descubrir lo que decía mi mamá que me iba a escandalizar luego la disciplina ya decimos lo de los tiempos que siempre se los queremos dedicar a todas las distracciones y no a la lectura y por supuesto lo que pasa en la escuela imagínense que una vez conocimos a un tipo deleznable por supuesto que dijo yo haber leído un libro así de pe a pe jamás orgulloso lo decía cuando lo que dan ganas es darle un golpe y entonces creemos o pregunto yo si verdaderamente la lectura es una actividad desprestigiada porque es lo que digo del estigma nos dicen nos llaman ratón de biblioteca y es más vean el dibujo los ratones de biblioteca siempre usamos lentes y entonces además somos matados y somos ay no puse nerds no cuatro ojos aburridos obviamente somos cero cool no esta es la sabionda la niña los moñotes cualquier cantidad de cosas porque como uno yo soy curiosa y yo nunca me quedo con la duda entonces yo todo lo que me decían pues ahí va voy al libro y yo vengo de una familia donde mi tío comíamos en casa de mi abuelita tenía un tío que no trabajaba pero leía 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 hasta caminando iba en la calle no sé cómo no se mató nunca en la calle leía caminando y bajaba madre adivina que estoy leyendo y mi abuelita con una paciencia infinita le contestaba Dios todos los días no mijito no adivino cuéntame estoy repasando a los miserables ay Víctor Hugo y se echaban una plática de Víctor Hugo y en qué vas pues que cuando Tenardier está hurgando en los cadáveres de la batalla de Waterloo y no sé y entonces pues claro como tiene una disgresión ahí Víctor Hugo y cuenta toda la batalla de Waterloo con pelos y señales y se ponen a platicar de la batalla de Waterloo y esto así como en partido de tenis era impactante oírlos hablar entonces era o sea cómo no diablos iban a terminar leyendo pues cuando terminaba de comer dice ¿dónde chingados está ese librito y yo voy por él ya cuando veías que era una cosa así bueno luego lo leo entonces aquí me puse otros de los frenos leer genera un tedio atroz ya cuando tienen esa capacidad de síntesis son de esos que no agarran un libro ni por equivocación y la verdad es que yo creo que están equivocados o sea puede superar la cosa del texto de la parte fisiológica sí creo que cuesta trabajo pero las lecturas no hay que conseguir el libro adecuado la historia adecuada yo por supuesto cuando platicaban eso pues nosotros teníamos 10 12 años pues por supuesto yo no estaba en calidad ni en posición de leer los los miserables no había entendido nada no sé cómo es París las cloacas no sabían la batalla de los franceses y porque la habían perdido y cuando estaban contando que la batalla empezó tarde pues yo me reía dos horas cómo chingadas a ver cómo empieza tarde una batalla o sea se ponen de acuerdo nos vemos en el campo de batalla a las 10 y cuarto o qué no o sea todos los días las batallas empezaban al mismo tiempo empecé a preguntarme tonterías siempre y pero bueno ya al final lo leí ya entendí porque empezó tarde la batalla y siempre estaban al amanecer y había que sorprender al enemigo entonces mientras más temprano mejor ahí la de batería eran las 12 del día y nada más nadie disparaba la primera bueno dice aquí la falta de disciplina personal en la escuela le es por obligación otro tache para que para muchos implica algo negativo y a esto te lleva a dejar al final la lectura como la mayoría de los trabajos escolares extraclasa una lectura por gusto necesitas tiempo suficiente y un espacio adecuado todo eso es súper importante pero no nos lo buscamos el asunto es que no lo buscamos qué vamos a hacer para encontrar esos espacios y yo pienso un poco que tiene que ver entonces aquí todos estos reclamos de que la escuela nos meten mal a la lectura en la didáctica de la lectura cómo aprendemos a leer ¿no? para qué aprendemos a leer y luego qué nos dan a leer porque tenemos que aprender a leer para entender no solamente la literatura sino la clase de matemáticas la de historia la de biología todo está por escrito toda la comunicación y toda la información está por escrito tenemos que aprender a leer para hacernos esa información entonces pasamos todo el día y toda la primaria leyendo qué será el 90% de cosas que no nos importan un pepino seguramente a mí yo en secundaria me chocaba la historia como lo platicaban tan bonito en la casa en las sobremesas que hablaban mucho de historia y de cosas así cuando lo leía me parecía abominable ¿por qué? porque está narrado de una manera aburrida o muy sosa o muy plana o es tan informativa entonces los diferentes tipos de lenguaje no todo lo que se escribe es literario la literatura es justamente el manejo del lenguaje lo más bonito se llama lenguaje poético aunque no sea poesía porque es la parte plástica de la lengua más bonita pero está el lenguaje técnico está el lenguaje todos los días está después del lenguaje por ejemplo ¿quién entiende el texto de un contrato? ya vas en el cuarto renglón y dices no sé de quién están hablando y dices para abreviar firmo ya total de todos modos ¿no? porque es un tipo de lenguaje con el que no estamos familiarizados y cuesta mucho trabajo entenderlo y luego siempre está con las letras chiquititas entonces mucho trabajo leerlo digerirlo asumirlo entonces leemos todo el tiempo pero cuando estamos leyendo ese tipo de cosas en la escuela cuando estamos aprendiendo a leer le dedicamos muy poco a la parte más bonita de leer entonces por supuesto pues pasa el tiempo y pasa el tiempo y cuando llegamos a que nos den en prepa un libro de Jorge Ibargüengoitia que es simpatiquísimo y que siempre se está burlando todas las tonterías del mundo dice que hay que sospechar de la gente que se levanta temprano porque quién sabe qué malos hábitos tiene y las tonterías así pues ya no nos gusta leer o sea ya estamos reacios a cualquier libro no sabemos que en ese libro que se ve tan lleno de texto una vez nos dijeron en un estudio de mercado de Algarabía al principio que no tenía casi nada de ilustraciones y luego ni subtítulos poníamos decía no, no pues yo la leería si no tuviera tanto texto obviamente no iba a ser nuestro lector jamás entonces justamente lo que digo es que pasamos toda la infancia leyendo cosas la mayoría que no nos interesa y con una calidad bastante baja y entonces también se vuelve una materia más español y lean la lectura para luego sacar de ahí sujeto, verbo y predicado y dónde quedó la lectura nada más por el simple hecho de haber leído ¿no? entonces eso es lo que de repente bueno no de repente se va metiendo y nos va haciendo traspies y entonces ¿a qué edad terminamos entrándole algo a lo bueno? pues si superamos todas estas cosas pues ya yo leía los libros que mi mamá leía porque yo la veía que se reía y decía yo quiero leer ese ¿no? y como a los 10 años leía Jardiel Ponce y me reí como idiota de por sí digo tonterías ese era mi chanoc y luego leí otro que tampoco me acuerdo el título de un escritor israelita que habla de su familia y de una cosa de las hormigas y no sé pues todo lo leí todas esas cosas las iba leyendo porque mi mamá se reía bueno y luego ¿qué soportan nuestras lecturas? aquí a eso me pregunto o sea me refiero justamente al bagaje cultural lo que tenemos que hace que entendamos o que podamos ponerle contexto a lo que estamos leyendo porque cuando no tiene contexto es cuando dejamos de entender y yo me acuerdo en secundaria segundo y secundaria que lean de la la literatura hindú el ramayana y el panchatantra a mí siempre las culturas orientales nunca me han llamado la atención para nada por supuesto a los 13 años no sabía ni qué era ni de dónde la maestra dijo pues estos son de los escritores de hindú pues era el único contexto fue lo que dijo se escribió en tal época en India pero no tenía idea igual el dibujo la imagen mental no tenía nada entonces empieza me acuerdo que llegó una escena donde el ramayana está peleando con un traumbicho que le cortaba una cabeza le volvía a crecer y le cortaba y le volvía a crecer y decía ya Dios mío cuántas vamos a hacer de estas no vamos a acabar nunca no me acordé me molestó tanto que no pudiera yo visualizar y que no me interesara nada aparte de espadas o sea a mí que me importan los héroes de las espadas yo era niña a mí me gustaban las princesas y las historias de amor por supuesto la siguiente lectura fue Marianela ¿no? de Perito Pérez Galdós y esa sí la leí toda completita por su orden y dos veces porque primero la leí salteada para el examen y después la leí completa entonces es decir cuando tenemos el bagaje y eso facilita crearle contexto a la lectura y entenderlo entonces no estamos preparados para leer todos los libros cuando somos niños ni cuando somos adolescentes tenemos que irnos preparando poco a poco para leer ciertas lecturas y bueno la lectura se ha utilizado entonces además como herramienta de control tanto en las escuelas como en casa es castigo es para hacer la tarea es obligación es condicional si no leen no les compro ¿no? si no leen dos horas no los saco entonces están los pobres haciéndose guajes porque por supuesto no van a leer nada por obligación y aparte es una tarea que dejamos en solitario bueno vamos a leer todos dos horas antes de irnos pero a ver que mamá se sentó en las dos horas no es condicionante y luego ella no se la aplica a ella misma así que lo que no es parejo es chipotudo dicen los niños y entonces se revelan y no leen entonces luego vean nada más como el estigma digo yo aquí que pongo esta puse libro ¿no? y aparecen las bibliotecas perfectamente ¿dónde está la gente leyendo divertidamente? ¿no? porque si pongo libro me pone la biblioteca puros así ¿no? luego de dónde viene lo de ratón de biblioteca porque a mí esto me parece el paraíso terrenal pero la verdad es que la gente que no está acostumbrada a eso debe ver como una cosa abominable hay que alejarse de Mariano hasta acá porque hay libros ahí cerca de ti ¿no? eso puede ser parecer abominable no le encuentras la parte poética pero para nada en ningún lado y después está la didáctica de la literatura no nada más lo del libro cómo aprendemos a leer sino cómo aprendemos literatura la peor de todas es justamente ir en orden cronológico porque a los 12 años en primera secundaria léanse la odisea que tiene una estructura y un manejo del lenguaje para el que no estás diseñado y no tienes la menor idea entonces claro te vas por el lado platicadito mejor que en Wikipedia que me digan rápidamente quién era odiseo y qué hizo y acabo rápido presento el examen y no leí la odisea ¿no? las traducciones cuando son malas que generalmente son malas o el lenguaje es malo entonces nos arruina algo que era realmente hermoso ¿no? la nula correspondencia entre la actualidad o mi presente o mi o sea leo cosas que son de una época que no me interesa yo me acuerdo que mi hermano el que sigue de mí es químico y decía yo ¿para qué chingados quiero saber la historia? pues deberías de saber porque tú que te gusta tanto la química deberías saber que existió una mujer que se llama Marie Curie que descubrió el radiosico y el contexto histórico es importante para saber por qué estás estudiando lo que tú estás estudiando ¿no? pero pues cuando no nos hace sentido porque no tiene nada que ver con nuestra realidad ni con nuestros problemas ni con nuestras angustias imagínese una niña de 15 años que está con el novio y que si este le va a hablar por teléfono ¿no? ¿qué diablos le va a interesar si el Ramayana le cortó una o 27 cabezas a un bicho que no se pudo imaginar? por supuesto va y lectura ahí es donde empezamos a no tener el espacio y por lo tanto pues siempre terminamos pensando que leer es aburrido y entonces las bibliotecas por lo tanto también son aburridas y además no falta que le pongan lentes encima ¿no? ¿ya vieron la...? o sea el estigma pero por el... los que leen son puros cuatro ojos así entonces bueno pasa la que sigue dice una casa sin libros es una casa sin dignidad nunca pensé esto pero como en mi casa siempre había tantos libros y yo vivía en un departamento muy pequeño y no no cabían en ningún lado entonces mi mamá los echaba en cajas y los ponía en la parte de arriba de los clósetes y entonces cuando iba yo a una casa donde no había libros a la vista decía ¿dónde pondrán aquí los libros? jamás se me había se me ocurría que había casas donde no había libros pasa la que sigue pero entonces ¿por qué si hay gente que lee? que si lee ¿cómo le hizo? ¿qué pasó? ¿por qué si leen? ¿por qué los libros si llegaron a sus manos y por qué compran uno y otro y levantan el promedio del 3.8 ¿no? porque el que si lee que ya deja a ver cuatro y cinco yo, yo ¿no? ¿por qué si leen? ¿qué pasó? entonces esto también fue una pregunta y aquí me contesto tres de mis amigos dice mi madre me enseñó a leer y cada domingo me llevaba a la librería y me compraba un cuentito clásico ilustrado es decir la mamá era una buena influencia ir cada semana a una librería o sea o sea cada cuando van a ustedes a una librería tú no contestes tú vas a ferias ¿no? yo no y eso que leo mucho y otra amiga dice sí pero el que me llevó a querer me estaba hablando estábamos hablando que leyó de George de Orwell en 1984 y dice ese fue el que más me llevó a la lectura siempre leí hasta cuando no sabía leer o sea es una niña que creció entre libros ¿no? como yo nací en una casa de lectores ¿no? y mi amigo David Gutiérrez dice mi mamá me leía cuentos para que me durmiera pero a veces cabeceaba por el cansancio cuando aprendí a leer le tomaba el libro de las manos y seguía yo solito hasta la fecha entonces es una historia hermosísima y luego me contaron otros pues para no suicidarme para este cosas unas historias que ya mejor no recuerdo porque todas son de ojo Remy pero están impactantes el caso es que bueno leemos esto de Irene Santa Cruz dice mi hermano su hermano que es un gran escritor René Avila le regaló crónicas marcianas y de ahí para el real le pregunté qué edad tenía 10 años y luego ella me pone dice igual en mi casa ellos eran hijos de una maestra escolar de primaria que leía todo el día y nunca le censuró leer no había los libros prohibidos o los de adulto de niño y entonces el mismo René decía pues mi mamá me puso la odisea a los 7 años porque yo me estaba portando muy mal y entonces para tenerme quietecito me ponían a leer y como no había televisión es decir no había distractores pues se ponía a leer y terminó siendo un gran escritor entonces eso también lo que le contaba yo aquí es que lo de la aventura esta entonces pues saber leer es como ganarse la lotería o este ya el resultado de leer es que la persona adecuada en el momento preciso nos acerca a un autor o a una historia exacta cuando eso sucede que fue lo que me pasó yo creo que yo siempre fui de una familia que nos que leía mucho pero cuando dije quiero leer todos los libros del mundo y los que sigan y los que sigan fue cuando leí Crimen y Castigo a los 18 años y no fue para una tarea de literatura sino de psicología la psicóloga nos hizo analizar como llevábamos este patología de todas las enfermedades mentales y eso teníamos que hacer leerla y hacer un diagnóstico de que había llevado al protagonista que es Raskolnikov a matar a una viejita a cometer un crimen y luego ir a confesarlo entonces teníamos que y luego teníamos que proponer unas con las teorías de los psicólogos teníamos que proponer una manera para curarlo porque pues ya estaba implícito que el hombre tenía una patología entonces el planteamiento ya era de suyo la tarea era súper inteligente entonces y aparte tenías que hacer un análisis así que nada de que me voy a saltar una página así tres no un capítulo así o tú lees los dones y yo los pares y luego nos lo platicamos porque nunca ibas nunca hicieron eso claro ay bueno es fundamental tú lees los dones yo los pares y mañana mañana platicamos para que cuadre y ya puedas porque realmente no leíamos para contestar las diez preguntas del examen entonces salíamos del apuro fácil pero con este no podíamos con crimen y castigo no podíamos ya se le acabó la batería no me traje el cable este entonces el era tan interesante la tarea que logramos hacer que cuando lo leí todo dije yo quiero leer todos los libros todos los que sean porque fue el era una tarea un planteamiento inteligente con algo inteligente que le iba a sacar un provecho y entonces del sepan cuántos y las dos columnas pues las superé porque las tenía que superar y ahí descubrí que estaba que había una historia y debe haber sido una traducción muy buena pero también cuando lees pasas la que sigue cuando leemos es lo que estoy diciendo aquí cuando leemos en nuestro idioma aquí digo estas son como recomendaciones como aprendernos o como acercarnos a leer y por qué o qué podríamos ir leyendo la literatura platicada lo que me pasaba había un programa de una señora que se llamaba Marusha Vilalta que platicaba libros y luego ya decía bueno no se los leo todos ya no les platico más y decía léalo y señalaba el libro que nos había estado platicando léalo pero nos ponía en contexto aquí fulano se basa en esto y toma del y de allá y era lo mismo que pasaba en esa mesa de nosotros en mi casa como todos leían pues cuando llegaba mi mamá y las tías y qué estás leyendo pues ya voy en esto luego tuve un novio que leía leíamos en la cama de repente cerraba el libro y me contaba lo que iba el libro o sea tal cual así me lo iba contando todo entonces me encantaba que me contara lo que él estaba leyendo porque era como si yo estuviera leyendo dos libros tal vez ¿no? el mío y el de él entonces cuando te platican la historia es muy fácil porque este te hicieron ese contexto que muchas veces no tienes y entonces también te genera el apetito alguien que te cuenta bien un libro que te dice va a estar emocionante etcétera también te despierta mucho el apetito y cuando si alguien quiere hacer esto te lo platico pero lo mejor es que venga con libro incluido para que no pasar por el freno de ¿y dónde está el libro? lo tengo que ir a conseguir y no sé qué el cuento el cuento el género del cuento el cuento corto de dos tres paginitas o igual la poesía los versos yo me di cuenta yo empecé a leer poesía desde muy chiquita porque como con mi problema este los renglones de los poemas siempre son cortitos y entonces yo no tenía ese problema la página llena de texto entonces empecé a leer poesía desde muy chiquita a los 13 años ya había leído todo el inventario de Mario Benedetti y a los 15 años ya había todo Whitman ya me lo había acabado con una traducción de León Felipe y leía leí a los 13 años 12 años algo así leí unos cuentos de Juan José Arreola y fue la primera vez que dije no manches que eso se puede hacer con el español me di cuenta de la plasticidad la belleza de la palabra como el primeritito que leí es una carta que le reclama al zapatero que le arregló mal unos zapatos y de algo tan futil como oiga usted hizo pésimo su trabajo se avienta dos páginas que no son nada aburridas que aparte te dibuja los zapatos que antes no entraban perfectamente ahora han entrado a una caverna osca fría entonces por supuesto te vas imaginando los zapatos como los dejó y al mismo tiempo que le reclaman lo incita a hacer mejor su trabajo etcétera escribir tratar de escribir las propias historias te hace apreciar más las palabras y también te hace para escribir tengo que leer y tengo que leer dos, tres días antes de poder escribir un renglón por lo menos para los artículos de Algarabía que son de arte pues tengo que investigar y quién era Turner y en qué año estuvo pero después resulta que a Turner le gustaba la poesía y quería que en sus cuadros se viera como la impresión del sol naciendo y que esto lo pudiera plasmar de una manera con colores y con texturas y entonces como no podía se servía de la poesía y entonces acompañaba los cuadros con pedazos de poemas pues entonces tuve que leer los poemas entonces terminas y efectivamente en más literatura una cosa te lleva a la otra y entonces investigar para poder escribir es una manera de leer otro tipo de lecturas y que son también fascinantes libros enfocados a edades específicas eso es súper importante cuando hacemos ese famoso regalo que le ponemos ese libro que va a marcarle su vida a algún niño o algún adolescente pues sí lo ideal sería que tuviéramos muy en cuenta eso cuando mis hijos estaban en primaria estuvieron en una escuela que era tan pequeña que en el patio no podían estar todos al mismo tiempo en la mañana porque los grandes atropellaban a los chiquitos y entonces la escuela tenía la política de que los niños desde que llegaban entraban directamente al salón no hacían todo eso de formarse y tomar distancias y todo porque no cabían en el patio todos los niños de la escuela no cabían en el patio no tenían que entrar a su salón y lo que hacía era que tenían unos rincones de lectura nosotros teníamos que llevar cuatro o cinco libros que eran una colección que estaba enfocada a las edades y los niños leían pero luego dos o tres veces al año había eventos de lectura por supuesto el día del libro pues había era el más esperado de todo el año y un día fueron todos en pijama no les quiero contar el desfile de batitas y de patuflitas rosas y la cantidad de hombres araña que había ahí pero iban a leer otro día iban a leer disfrazados de vaqueros y entonces todos iban disfrazados de Woody por supuesto y así siempre dos veces al año había el evento este y en vez de leer en lo que empezaba la clase leían todo el día y se quitaban todos los pupitres y leían tirados en la les ponían cojines y las maestras les preparaban entonces realmente hacían de ese día de la lectura un día de fiesta porque no había era el día de la lectura y no había ni una tarea de lo que tenían que prepararse era pues cómo iban a ir disfrazados ¿no? y llevar su libro y después hicimos hubo un evento muy muy bonito que nos pidieron a cada uno de los alumnos le pidieron un título diferente para fundar la biblioteca de la escuela y entonces cada alumno llevó un libro diferente pero aparte los papás les teníamos que explicar de qué se trataba el libro y qué era lo que estaban regalando a la escuela en una carta y entonces les teníamos el niño leía su carta y llegó un momento donde todos los papás les fuimos a dar el libro con la carta al niño el niño leía la carta y luego cuando terminaba iba a entregar hacer el donativo entonces de alguna manera ahí estaba consciente esta administración de esta escuela de lo maravilloso que da la lectura y tengo un hijo que ahora escribe y lee fluidamente como el segundo no estuvo todo nada más estuvo hasta segundo de primaria en esa escuela y después se fueron a vivir a Mérida y ya no estuvo allí el mayor lee y el segundo no y eso es lo de la escuela entonces cómo nos ponen los libros y cómo están enfocados a la edad es sumamente importante leer en situaciones lo que digo ¿no? en qué situación en qué momento tiene que estar un momento de calma donde no me interrumpen Pilar nuestra directora de Algarabía siempre dice pues ella estudió letras y se sentaba y leía entonces tú mijita que no estás haciendo nada hazme un favor ¿cómo que tú mijita? estoy leyendo mi tarea es leer o sea estoy estudiando literatura tengo que leer ¿cómo que no estoy haciendo nada? ¿no? entonces la situación el entorno la luz los sillones el que no te interrumpan o sea todo es importante para poder leer y leer literatura en nuestro idioma yo es algo que súper recomiendo porque es cuando o sea es cuando más notorio es ya después cuando sabes la diferencia y sabes que a qué niveles puede llegar pues puedes meterte con las grandes novelas que por supuesto van de la literatura universal que por supuesto van a ser todas traducciones a menos que seas como mi abuelo que ahí contó mi mamá en el Facebook puso que mi abuelo leía tenía una gran biblioteca y le decía en el despacho y era un lugar hermoso con libreros de lado a lado pero aparte huele a caoba maravilloso y entonces que lo veía leyendo ¿qué lees papá? pues tal cosa yo quiero leerlo y entonces se lo daba y le decía pues ten, léelo pero pues el libro estaba en francés o estaba en alemán o estaba en inglés porque mi abuelo los leía en su idioma original entonces mi mamá le decía ¡ay ya! y entonces iba y se los compraba la traducción al español entonces toda la biblioteca está replicada en su idioma original y traducciones entonces es súper importante cómo nos aproximamos o sea no sé cómo nos volvemos lectores sé que uno se vuelven lectores incluso hay estudios que dicen genéticamente estás más predispuesto hicieron un estudio con gemelos y unos los gemelos idénticos los que son del mismo gameto resultaron los dos igualmente predispuestos a la lectura y con las mismas habilidades para leer que los que no los hicieron comparaban gemelos idénticos contra mellizos los que son de dos gametos diferentes que son como dos embarazos al mismo tiempo y entonces estos dos tenían resultados disímbolos mientras que los gemelos idénticos tenían entonces hasta genéticamente estamos predispuestos pero si estamos genéticamente predispuestos y podemos hacerlo pues entonces la influencia es tener ese libro el libro exacto con la historia exacta en el momento exacto pues puede ser un detonante seguir esos patrones puede ser que sea la solución para volvernos lectores pero en esa historia claramente se ve la presencia de un adulto los niños no van a empezar a leer jamás por sí solos tienen muchas cosas que hacer en la vida como para sentarse a leer solos siempre este van a necesitar la influencia de alguien si yo me muchos dijeron por imitación mi papá siempre estaba leyendo y pues como no se hacía caso pues agarro libre me ponga a leer eso pasaba en mi casa en mi casa había libros porque era tan chiquita y mi papá siempre leyó en el baño entonces había estaba la lavadora en un rincón y en la lavadora se apilaban así los libros que iban leyendo y tenían unos muebles horrendos de buros porque tenían en vez de ser así rectos eran una cosa así y aquí le salían unas como aletas pero les servían perfecto para apilar más libros y entonces tenía cada de todos lados entonces pues si los ves leyendo todo el tiempo pues necesariamente tienes que tienes que hacerlo o si no te suicidas porque si no no hay nada que hacer el domingo no puedes prender la tele porque están leyendo entonces la imitación también es importante poner el ejemplo convivir con la lectura luego platicar sobre la lectura es que eso es sumamente divertido platicar lo que le hice por eso me gustaba ese novio que tuve tanto tiempo que leía y cerraba el libro y dice fíjate y me contaba así apasionadamente lo que iba al libro entonces no importaba que interrumpiera mi lectura porque aparte yo no hacía eso yo no le contaba que estaba leyendo yo no tengo esa elocuencia y él sí tenía esa elocuencia de contarla entonces cuando lees un libro en equipo o te ríe o te mueve encuentras cosas en común y le encuentras riqueza a la lectura o si alguien te cuenta lo que está leyendo necesariamente se te antoja tienes que ir como cuando te cuentan una película y dices la quiero ver igualito si te cuentan bien un libro también dices lo quiero leer pasamos la que sigue entonces justamente ahí es donde Algarabía se mete en el mundo del libro se trata de enfocar lo que está haciendo y nuestra misión definitivamente es la divulgación de la cultura pero también la promoción de la cultura estamos convencidos que pues si empezamos por cosas cortas ligeras breves no pretenciosas porque por algún lado tenemos que empezar con el hábito de la lectura y pues así fue como creamos Algarabía niños que son nuestros mismos contenidos pero enfocados a los niños que los hemos visto tenemos un consejito y les presentamos las hojas y fue cuando descubrí como los niños no cambiaban no seguían leyendo donde estaban leyendo que al cambiar la página es suficiente tiempo para distraerse y no entender lo que seguía decía los más chiquitos de qué se trata esto es la continuación de la página anterior mijo o sea cómo no entendiste te da ganas de matarlo pero entonces nos dimos cuenta que por ejemplo en el diseño tratamos de no cortar los párrafos de que no queden incompletos que por lo menos ese párrafo la idea quede completa en una página ya si no se puede por lo menos que sea la página de enfrente y no la de atrás a la de atrás casi siempre vamos con un punto y aparte y a veces se puede lograr a veces no y a veces ni el editor recomienda cortar el párrafo pero son los mínimos tú te puedes poner a analizarlas y vas a ver que todo es puro párrafo completo porque por lo menos estas bloques que se llaman bloques lógicos semánticos si tienen un contenido per se solitos aunque no sea toda la historia se entienden pero cuando quedan cortados entonces justamente la lógica y el significado se pierde entonces aprendimos a diseñarlo viendo niños viéndolos leer o sea no sabíamos diseñar para niños hasta que los pusimos a leer y analizando todo lo que tenían de problemas o no y creemos también algo que nos decían los niños que todo el lenguaje y todo lo visual que le ponemos a las revistas no se puede parecer pero ni de cerquita a lo que tienen en sus libros de texto de repente damos por hecho que todos los niños quieren un estilo de ilustraciones y todo lo que se parezca al libro de la escuela no entonces hay que trabajar con los libros de la escuela no con los de Algarabier porque eso ya entendimos con los libros de la escuela que no se parezcan al libro que ya conocen sino también debería haber libros que sorprendieran a los niños con una gramática algo más diferente y más novedoso y claro lo mismo pasa con la de adultos pasa la que sigue y también la evolucionamos la cambiamos le cambiamos las tipografías pasa la que sigue y también hacemos otro tipo de formatos y entregas esto es más que de lectura es de información que son lo del año para recordar que tiene lo que pasó en cada año de un montón de cosas de la vida desde 35 hasta el 2005 ahí vamos y pasa la que sigue y los libros de todos los artículos que se fueron yendo a libros para hacer colecciones donde incluso tenemos tenemos uno que se llama la ciencia platicadita y todos en realidad todo este tipo de información yo estoy desenvolviendo y desenvolviendo en vez de comérmela están por supuesto los otros los otros libros que juntan un montón de cosas datos curiosos el chingonario que es como es una de esas de esos libros que creemos que son para los que no leen nada 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 y que les da una flojera infinita es el libro ideal para empezar porque uno es un diccionario de todo rigor define las palabras y dice que son y en qué contexto se usan y además vienen ejemplos del uso y te mueve a la risa y cuando disfrutas una lectura así aunque sea futil o banal o frívola descubres que leer es divertido que leer te viaja y esas mini historias que pasan en los ejemplos porque todos son súper elocuentes como ese que me encanta que me cede memoria que es un diálogo entre un novio y una es de este es sobre la frase vas y chingas a tu madre y entonces le dice oye y si mejor cortamos y le contesta la novia y si mejor vas y chingas a tu madre entonces cuando te ríes te cuenta como una historia te da un contexto te das cuenta de que eso podría aparecer en otros libros y aparece en otros libros y cuando leas a Ibarro de Goitia o leas a este la tumba de José Agustín que también escribía como hablábamos entonces te das cuenta que ahí están las cosas que nos hacen felices todos los días y bueno pues estos son más ejemplos de cosas que hemos hecho ya síguete hasta el final ya no hay mucho que decir y estos son los míos el libro de las letras el chocolate que son de esos que son para comer no sé si son para comer o para leer para amar el arte es justamente una introducción al arte pictórico que tiene también el mismo problema dicen la palabra museo cultura y salen todos corriendo y el del café al que nunca nadie le dice no y pues digo yo que leer debería estar prohibido así todo el mundo leería gracias no sé si tienen alguna pregunta comentario aportación reclamo no pues está muy interesante la mayoría de los que nos visitan la cultura de educación ya entonces ya muchas no nos gusta leer entonces es y entonces bueno qué herramientas tenemos nosotras para enseñarles a los niños como el último listado que pasaste fíjate esto de los cuentacuentos tú que eres narradora tengo dos amigas que son cuentacuentos a mí siempre me despierta una pregunta igual tú me puedes decir si efectivamente un cuentacuentos como te contó todo el cuento y te lo actuó y lo hizo mejor de lo que pudieras haber hecho tú leyéndolo no sé si al final es termina yéndose por la ley del mínimo esfuerzo como ya lo leyó ella y lo hizo poca madre ¿no? si ya para que lo leo ¿no? entonces yo tengo esa pero más bien yo te voy a preguntar a ti porque yo siempre digo ¿y a qué hora? entonces ¿en qué momento? ¿no? o los libros muy ilustrados digo ¿en qué momento me voy a enfrentar a un libro que no tenga ilustraciones? o ¿en qué momento? pero es que así está todo ¿no? también tienes tus trastecitos llenos de juguetes ¿en qué momento ya te sirven en la vajilla que no tiene monitos? pasa lo mismo ¿en qué momento voy a hacerlo por mí misma y no alguien lo va a hacer por mí? desde que hace rato que decía toda la manucha a mi no me tocaba un libro nada más pero vi los que hizo de Onda Libros este acto que ahorita se me va a dar el nombre ahorita me voy a acordar el nombre pero era muchisimo empezaba a leerte los cuentos de los libros del ritmo de la seca y cuando estabas a lo más interesante te decía ah ¿quieres saber qué pasó? leí el libro hasta la biblioteca de la escuela yo personalmente cuento cuentos para niños y cuento cuentos para adultos en el caso de los cuentos para adultos es donde hay menos actividad entre los narradores es como se antoja fácil leer cuentos para niños pero yo digo que es central pensamiento del autor y que tienes que ser lector para poder ser narrador porque mucha gente lo confunde con el teatro entonces si pasa esto te das toda la historia completa y no estás pidiendo la respuesta yo por ejemplo digo si vas a contar un cuento de Rufo hay que ser lector porque así es el lenguaje de él si vas a contar que se yo la visita es que no sigas al mago hay que ser rápido porque no usan conversión y tienes que estar familiarizado con sus imágenes con su lenguaje que no lo vas a contar de memoria pero si tú lo desprobes de sus he visto porque me lo cuento mucho para los amantes y lo traigo y lo puedo escuchar un cuento que lo muerto más o menos del mundo contado por alguien y le quitó toda esta parte de la riqueza de las imágenes entonces ya era la pura anécdota y así no te enamora de la lucha entonces el cuidado le conocía en cuanto a la narración moral y yo creo que si lo despejas y lo cuidas enganchas al niño a ese tipo de la música como engancharlo con una música de esta lucha algo así lo que pasaba así en mi casa era eso que se ponían a platicar de los libros y tú estabas o sea no abríamos la boca ni nos daban a seis de la tarde martes seis de la tarde seguían mis tíos y mi mamá y mis tíos y mi abuelita hablando de literatura y de historia y no nos parábamos o sea y no interrumpíamos porque platicaban maravilloso entonces por supuesto tengo que ir a leer como 16 ya ibas con tu tío ¿dónde está el tal libro del que estaban leyendo? te lo daban ¿no? no sé si tienen algo más en la escuela ¿cómo se podría de alguna manera trabajar porque es importante la casa los libros las lecturas pero algo que vi constantemente en la enseñanza lo que señalas pues la escuela la escuela es lo que digo el problema de la escuela creo yo o que podría ayudar a que se solucione es hacerles entender a los niños no sé cómo o hacerlo marcadamente que una cosa es la lectura para hacer la tarea ¿no? las cosas que tienen que leer para hacer la tarea no la lección de biología si no como diablos voy a contestar el cuestionario si no leo la lección de la literatura a literatura ¿no? o que no usen la literatura para hacer porque también lo estropean todo tienes que leerte el cuento para encontrar dónde está el sujeto el verbo y el predicado y eso es la lectura por comprensión y de qué se trató y a dónde iba o sea eso es porque o sea mejor reescríbela tú o cuéntala en tus propias palabras otro tipo de cosas donde es tan tedioso eso subraya las palabras que no entendiste y no sé qué porque no lo hacemos en vez de eso en grupo ¿no? no se lo van platicando a uno yo entendí esto como cuando se tallerea un cuento cuando estás en un taller de escritura alguien lo lee y todos lo van leyendo en la en su papel y este pues ya el maestro dice pues bueno y pasó esto lo otro y entonces alguien hace oye pues yo pensé que iba para otro lado sobre todas las cosas que no se entiende nada yo pensé y ves todas las interpretaciones de todos y entonces hay mucho intercambio entre unos y otros y yo creo que eso podrían hacer los niños dinámicas donde interactuarán más y se explicaran las cosas lo que no entiende uno lo entiende otro y si no por ahí de una manera como más como la educación constructivista propone que siempre es todo sobre una puesta en acuerdo y el maestro solamente es un moderador no es el sabio absoluto porque los niños ya tienen si nos das un texto que está adecuado a su edad ¿no? y lo discuten entre ellos o sea y el maestro no deja deja de pontificar pues también ayuda muchísimo a no hacer esta tarea horrorosa de llenar y llenar páginas a lo sin ton y son porque aparte si sirviera como para bueno te los voy a corregir además todo lo que escribiste mal y redactaste mal etcétera pero no es como son como se vuelve como tareas como de requisito ¿no? entonces yo creo que si la la literatura debería entrar de manera diferenciada debería siempre pero si el maestro no lee ¿no? no lee o sea estoy segura que la maestra no leyó todos los libritos esos que leían mis hijos en la mochila azul y todos los del barco de vapor por supuesto yo creo que la maestra no los leyó yo sí los leí tan buenís ese de la mochila se ve muy bueno porque Arturito llegó mi hijo llegó este me encantó y es un libro preferido y todavía lo tiene ¿no? entonces el yo creo que imitando esos patrones pero sí hay que imitar todos los patrones esos ejemplos que les puse pues ya después de toda la conferencia la verdad que fueron patrones que cosas con las que viví yo todo el tiempo ¿no? la plática del libro el que se lo pasaran el que mi mamá estaba riendo el que o sea todo es todo es este tipo de cosas pasé yo por ellas ya si no de plano si no iba a terminar la lectora yo no sé que iba a terminar bueno pues muchas gracias perdón el libro para las escuelas ¿no? por ejemplo en mi casa no leemos no leemos siempre ahorita nos estamos esperando de psicología en la adolescencia porque tengo ya tres adolescentes entonces ahí me estoy esperando a un lado de mi casa porque no hay yo como empezar yo empecé por cuentos cortos me eché en la jeira y tres veces me ha llegado el segundo pasa mi hija tiene dos años la más chica tenía una excelente maestra en primaria que duró cuatro años con ella maestra y hubiera conocido ella hacía lo que usted dijo de pijamas y libros en la escuela era de lectura los grababan hasta el balcón y a veces tirados en el piso y leyendo era una seriedad ojalá un silencio total en el salón y hasta justo daba entonces mi hija empezó a yo les compré el internet porque a veces se vendía mucho les compré el internet y de repente pues les compré el internet pues yo en el hospital voy a ir a internet recién de prepa y Fer y Fer tú no quieres estar en cámaras ah y Fer y se tratara así ya la hice cuando me tuvieron la primera secundaria este pidieron un manual entonces la junta se trató de que ocupaban ese manual no porque me lo bonico porque no tenía el manual y y no hacía trabajo Fer le dije tú nunca me pediste ese manual de artes mamá me dijo es que yo no lo supo porque yo no lo supo es que tengo muchos libros de mis hermanos en la casa me dio un texto o sea tengo muchos libros de mis hermanos en la casa no ocupo ella se agarra con los libros de ciencias o de biología o de historia y de ahí saca pequeños fragmentos para pasar los datos de lo que le dejo en el tarea en sí a mí por ejemplo a mí me hubiese gustado tener una clase de literatura en la primaria porque desde ahí empezamos a agarrarle a más a las cosas pues a ella le gusta leer si se avienta límitos cortos porque tiene uno de cuentos y se avienta todo esto pero en un yo porque dice en mi hijo mi espejo yo no leo yo no leo entonces sí ahorita por ejemplo que en esta en la ponencia varios puntos que usted ha dado así como que me quedo yo por ejemplo el niño el adolescente el de prepa es apasionado del fútbol está entre ese equipo y no he encontrado un libro donde venga algo que les apasiona un apasionante el cuerpo o sea ¿para qué? para que se enseñe a leer porque la cosa no es leer sino saber leer o sea porque una comprensión lenta no la tiene es que el asunto es que el asunto por ejemplo yo muchas veces que eso es lo que pasa con con la garabía o que nos decían que hay temas que no sabes que te interesan hasta que lees de ellos ¿no? una revista para un niño así que ni siquiera sabemos que otra alternativa tiene fuera del fútbol ¿no? empezar con una revista como algarabía ya no la de niño la otra pues puede son artículos cortos y son tan variadas que siempre encuentras algo que y por ahí siempre hay que empezar por lo breve ¿no? lo breve es bueno y si más breve más bueno entonces este yo creo que así puede ser y ahorita que estás diciendo pues sí yo creo que deberíamos de tener una clase diferente la de literatura que la de español en primaria que la de literatura nada más fuera por el placer de leer y la verdad es que sería habría resultados distintos porque todo lo demás es leer para hacer la tarea no es lo mismo pues entonces leer literatura es también para hacer la tarea de español o sea entonces ya le quitamos la parte este toda la parte lúdica placentera esa pues se la vamos quitando vea por eso cuando ya a 15 años ya que flojera mejor lo veo en la tele mejor veo la película mejor me voy a fútbol o sea pero también el ejemplo es fundamental si uno no lo hace en la casa pues nosotros tampoco lo van a hacer muy bien si si te digo si te digo que la diseñamos así con o sea tuve yo nunca había diseñado para niños hasta que la hice entonces fue fundamental verlos como leían y todas las cosas la letra la letra grande etcétera las palabras que no entienden ponerles ahí luego luego los glosarios o cosas así es importante porque aparte es muy notorio cómo cambian las edades entonces unos artículos están enfocados a más chiquitos otros a más grandes para que sea más diversa pero si tiene su complicación sobre todo cuando están los enfocados a los más grandes eventualmente y lo que nos cuentan por ejemplo cuando nos escriben mails los papás siempre están muy involucrados en la lectura de la revista o sea se las llevan leen con ellos entonces por supuesto nos escriben los papás que no la van a publicar más seguido porque se la sopla en dos semanas no le dura y es mi mestral pobre niño le da síndrome de abstinencia muy bien pues muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!